¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos a vivir a partir de ahora? ¡No lo sé, joder! No sé ni qué coño vamos a comer hoy. ¿Y el niño? ¿Qué vamos a hacer con él? Solo se me ocurre una opción. ¿Cuál? Apartarlo de nosotros. ¡De cago en la leche! Pero si no tenemos. Tan solo tenemos cuatro ceitunas y dos lonchas de chorizo en la nevera. Mira, lo mejor será abandonarlo. Y que lo adopte alguien que pueda mantenerlo. ¿Y qué piensas hacer? Mira, lo mejor será llevarlo a un pueblo lejos. Y decirle que baja un momento para tirar la basura. Y me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Achón! Mira... Merda, perdón. Han tocado a mí. Han tocado a mí. Otra. Tan solo tenemos un par de aceitunas y cuatro lonchas de chorizo en la nevera. Joder. Mira. Otra. No lo sé, joder. No sé... Cariño, ¿cuánto nos queda? No me acuerdo. ¿Dónde vamos a vivir? Es verdad. Es verdad. Tornem. Otra. ¡Achón! ¿Quién era la primera frase? Cariño, ¿cuánto nos queda? Vale. ¡Achón! ¡Achón!